A ver ese vals bonito Paseando en tu jardín, mil mariposas Comen farga de fin, cosas hermosas La más bella de las mil, besos de rosas Y despreciéndote a ti, maravillosa Cantamos todos, bella Dime si tú hoy quieres bailar con el sol De más de las mariposas contigo Quiero bailar, sí, quiero bailar con el sol De más de las mariposas contigo La, 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 la Yo a mi madre, que seré yo, seré muy rica, seré feliz, y ella me contestó, que será, será, será lo que debo hacer, la vida te lo dirá. Que será, será, solo Dios sabrá, cuando llegó mi juventud, nació de pronto una ilusión, será un capricho, será el amor, y el corazón de amor. Que será, será, será lo que debo hacer, la vida te lo dirá, que será, será, solo Dios sabrá. Seguimos bailando, chicos. Un, dos, tres. Ahí, 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 ahí. Tenemos unas cocos aquí delante maravillosas, de guapas ellas, y un príncipe. Vamos ahí. Vamos ahí. Recuerda aquella vez, que yo te conocí, recuerdo aquella tarde, pero no recuerdo ni cómo te vi, pero sí te diré, que yo me enamoré, que me enamoré. Tienes tus lindos ojos y tus labios rojos, que no olvidaré. Oye, esa canción que lleva, alma, corazón y vida, esas tres cositas nada más te doy. Como no tengo fortuna, esas tres cosas te ofrezco, alma, corazón y vida, nada más. Alba para conquistarte, corazón para quererte, y vida para vivirla junto a ti. Y vida para vivirla junto a ti. Y vida para vivirla junto a ti. ¡Muchísimas gracias! Seguimos bailando con nosotros.